¿Qué es la palabra erótica? Es un libro el objeto cultural por excelencia, diría yo, de la historia del mundo, más que los pianos y eso que soy pianista. Un libro se aborda con sensualidad, se le acaricia el lomo, se huele, se siente la textura de las páginas, se huelen las resinas con que fue impreso. La relación del ser humano con el libro es sensual, es táctil. Se duerme con un libro sobre la mesa de noche o a veces se nos queda en el pecho o al lado de la almohada. Un libro es un objeto mágico. Una obra literaria, por ejemplo, nos permite, y es la única forma que tenemos de dialogar con muertos, por ejemplo. Cuando yo leo a Shakespeare, a Cervantes, a López de Vega, a Edgar Allan Poe, estoy dialogando con muertos, porque todo libro propone un diálogo, todo libro nos interpela. No solo estoy leyéndolo yo a él y cuestionando el libro. El libro me devuelve las cosas. El libro es respondón por naturaleza. Entonces es una manera de dialogar con seres de épocas y de tierras muy lejanas y de periodos históricos idos. Y es la única forma que hay. La negromancia, eso no existe, eso es pura superstición. Entonces el libro trasciende en el tiempo y nos permite incluso dialogar con seres que ya no son de nuestro mundo. Y eso es un aspecto muy mágico y muy bello del libro.